Martina, silencio, se fiesta y quiere salir conmigo en secreto ¡Sí, sí, 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 sí! Ya que Aria ha desaparecido, hoy le voy a pedir salir a Martina Pero Arta se va a cabrear muchísimo Como ya sabéis, Aria ayer desapareció y parece que a ni Martina, ni a Oliver, ni a Sergi le importa nada Estoy súper cabreado, joder Y tengo el presentimiento de que hoy se va a liar algo muy gordo en casa Mientras que Aria está desaparecida y yo eso no lo voy a permitir ¡Ajá, maldito! ¡Cállate! ¡Al suelo, G! ¡Al suelo, G! ¡Eso es lo que hacemos los policías de la fucking Maximo House! ¿Eres tonta o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces tirándome? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Por qué no se empuja? Oliver, vamos a hablar ahora mismo muy seriamente ¿Vale, Keke? Eres un maldito traidor, no me esperaba esto de ti ¿Por qué? Aria está discutiendo con Oliver, pues esto no me gusta nada, creo que hoy se va a liar Yo te voy a explicar una cosa muy fácil Y tengo una pregunta muy directa para tu cerebro pequeño Porque yo antes te apoyaba a ti en tu relación con Ari Pero ahora mismo estoy viendo cosas muy diferentes, Oliver Pero que muy diferentes Oliver no es ningún traidor, lo que pasa es que Ari le ha traicionado Bueno, Ari la niña desaparecida Tengo una pregunta ¿Tú sabes que Ari ha desaparecido, que está poseída y que no la encontramos ahí en el puto bosque? Sí, ya, eso es para llamar la atención a ti, soy hombre, que va a estar desaparecida No está de verdad Sí, venga, ya Oliver, que no está de verdad Hace cosas muy extrañas con la muñeca de Anabel Que eso es para llamar tu atención Bua, bua, Arta le está echando una bronca del copón ¿Y cómo explicas lo de que se mueven los objetos solos? Bueno, eso es... Ah, bueno, eso da igual, ¿no? Eso es lo terciario Esa es la cosa, Oliver, que comprueba 100% de que Ari está poseída Porque las cosas no se mueven solas Está fingiendo, punto Está muy claro Vale, yo te entiendo Fingiendo, fingiendo, pero... ¿Cómo explicas que los objetos se mueven solos? Las cosas se mueven Max está súper raro El veterinario nos dijo que Max podría estar poseído porque ve los fantasmas Los rituales que los lápides se mueven solos ¿Y tú sigues pensando de que Ari está poseída? ¿En serio crees que Ari haría eso? ¿Eh, Oliver? ¿En serio que después de estar enamorado un año de ella ¿Qué es de verdad que Ari haría eso? Hoy va a pasar algo 100% Pues no lo sé, supongo que no, pero no sé Entonces, Oliver, te callas Y sabes que yo perfectamente no jugaría con que Ari se fuera al maldito bosque cogió y desapareció, oye Que yo sigo pensando que es para llamar la atención, pero por una parte, pienso que es verdad Yo te lo juro que es la verdad Desapareció, no está Está poseída y no sabemos cuándo va a volver Oliver Si a mí me da igual, yo me voy con Martina Oliver viene a por mí, así que yo me quedo aquí para que Arta no se entere de nada O sea, le da igual después de estar un año enamorado de Ari ¿Le da igual absolutamente todo? ¿En serio? De verdad, Maximo Squad, estoy ya luciflipando Estoy que no me caben las malditas cosas en la cabeza Estamparía la cabeza contra el maldito suelo Si aquí estuviera el suelo, ahí no estaría el maldito colchón, joder No puedo permitir de que Oliver se vaya con Martina No, no, no y no ¿Y tú por qué me abrazas, Sergio? Dime que lo de Aria es una broma Sergio, tengo una mala noticia y es que Aria desapareció de verdad Martina, Martina, tengo que hablar contigo Pero, Arta ¿Y yo qué quieres que haga? Estábamos en el bosque y después nos tiramos 20-30 minutos buscándola y no apareció por ningún lado No puede hacer así, pum, y desaparecer por la cara Oliver está diciendo que no, que todo es falso y que lo estáis haciendo por llamarme la atención, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Es tonto, Oliver ¿Sabes que Aria desapareció ayer, no? Sí ¿Tú crees que es verdad? Pues por una parte sí y por la otra parte no Yo creo que lo hace un poco para llamar la atención, pero no sé Yo pienso igual que tú, pero Arta me ha dicho te lo juro que no, no sé qué, ¿sabes? Más estaba ahí comiendo la cabeza, entonces yo no sé si es verdad o no Fíjate que Arta está hablando con Sergio en la vida Y Martina también, porque se está yendo todo el rato con Oliver y a mí me está dejando solo O sea, ¿me estás diciendo que Martina y Oliver ahora mismo están más unidos que tú y Martina, que es tu novia? Sí Pues tendré que hablar ahora mismo con Martina, porque Martina, ¿qué opina lo de Aria? Dice que es mentira y que lo hace solo para llamarle la atención Madre mía Martina, madre mía Martina, es que ¿por qué piensan eso, tío? O sea, tanto odio hay ahora mismo, tanta guerra hay ahora mismo para que si Aria desaparece, Martina se piensa que es que no, ¿es verdad? Arta me ha dicho que sí, pero yo pienso que no Entonces me está diciendo que es me lo jura, entonces no sé qué pensar A ver, yo no lo sé, pero a mí la verdad es que no sé si es verdad o no, pero no me importa tampoco Yo siempre se lo he dicho que es verdad, que es verdad Y me dice, es que Sergio eres tonto, ¿cómo te lo vas a creer eso? Y si más enfada conmigo ¿Tú y ella estáis bien de novios o no? Bueno, más o menos O sea, que de momento vuestra relación es bien Bueno, medio, medio O sea, que cabe la posibilidad de que lo dejéis en el día de hoy Puede ser ¿A ti te importa? ¿Pero no habías dejado a Aria? Sí, bueno, pero no sé No, ni pera No, ni pera Me importa y no me importa porque por una parte le puede pasar algo Pero por otra parte pues a deshacer y todo eso Y entonces pues no sé, estoy un poco confundido No, espera, espera, espera No me importa para nada lo de Aria Sergio, ¿dónde vas? Realmente en este último mes Desde que Aria está poseída Martina es una persona super mega diferente O sea, no entiendo el por qué Así que lo único que os voy a pedir, Maximusquad Es que os suscribéis al maldito canal Este montón de loco reventado Como si fuerais los putos mejores No, como si fuerais no Es que somos los putos mejores, Maximusquad Somos la familia que más rápido está creciendo En absolutamente todo YouTube Somos un puto cohete hasta el puto luna Totalmente, porque totalmente gratis Nos cuenta ni un séptimo Y además suscribíos Te dais un montón de ventajas Como por ejemplo que Tendréis este nervioso absolutamente Todos los días a las 8.40 Llevamos dos años sin fallar vlog diario Y este año va a ser casi nuestro tercero Así que vamos a por ello Activenos la alarma a las 8.40 Para llegar a los malditos primeros a los vlogs Y absolutamente todas las malditas liadas Porque sé que a vosotros Maximusquad Os se encantan Y vamos a por una meta de 75.000 likes en este pedazo de vídeo Y aparte tengo dos anuncios Súper mega importantes Escúchame lentamente Chaval, lo que se va a liar Entre Arta y Martina Realmente sí que me importa Y lo que pasa es que me está empezando a gustar Martina Y entonces la única opción pues es eso A lo mejor le pido hoy salir a Martina Y es que el día 12 de noviembre Sábado vamos a estar a las 5 de la tarde En el Alcampo de San Boy En Barcelona Firmando libros absolutamente Toda la maldita Maximusquad Y además va a haber un anuncio Súper mega ultra importante En esa firma Así que reservaros esa maldita fecha Domingo 13 de noviembre A las 11 de mañana En el corte inglés Del paseo de la castellana Así que os espero absolutamente todos Las entradas las tenéis En la segunda línea de la descripción Correr que se agotan Pero atentos que aquí no acaba todo El viernes 11 a las 8.40 Hay un evento musical ¡Yuhuu! Le estamos reventando absolutamente Con toda la música que estamos creando Maximusquad Somos maldita mente leyendas O sea la otra canción Que lleva más de 5 millones de visitas Y eso saben lo que significa Que la Maximusquad va a ser El primer equipo Que va a tener un disco de oro Por la canción Esta auténtica locura Así que viernes 11 de noviembre A las 8.40 Estadas Muy pero que muy atentos Porque se viene Un bombazo Espectacular Tú te vas a tener que quedar en la gaming Porque yo me voy a ir a hablar con arte Con mi hermano Y creo que está también Sergi Así que voy a coger un petardo grande Y la voy a liar para ¿Cómo? ¿Me debería preocupar por un petardo? Creo que va a pasar algo tocho Así que va a ser Masquad La verdad es que tenéis que reservar este libro Porque es el mejor del mundo La verdad es que En la primera línea de la descripción En la primera línea de la descripción Tenéis todo por si queréis comprarlo Y de todo Y la verdad es que encima Lo tiene casi todo mi colegio Ahí, ahí Así me gusta Vale, vale, vale Eh, par de niñatos Te metes sobre el culo ¿Qué me estás contando? ¿Qué haces? ¿Qué haces Martina? ¿Qué haces? ¿Qué haces Martina? ¿Qué haces Martina? Martina ¿Qué haces Martina? Eh, Martina ¿Por qué? ¿Por qué estás con un poco cae de día? Para metértelo por el culo Y que te vayas a otro sitio Y que me dejes en paz O sea, vienes tú Y yo te tengo que dejar en paz Guay, esto si lo sacas Y lo quemas Te lo metes por el culo A lo mejor te vas volando A tomar por culo Bueno, a ver Sexy, déjame hablar con mi hermanito Solo te digo que Oliver está en la gaming Así que cuidadito ¿Cómo que Oliver está en la gaming? Creo que va a haber una guerra Ahora mismo dos contra dos Yo contra Martina Y Oliver contra Sergi ¿Qué haces con un petardo? Si crees que no te lo puedo quitar ¿En serio Martina? ¿Tú crees en serio que me puedes amenazar Con un maldito petardo? Sí, sí puedo A ver, Oliver A ver Primero ¿Qué haces Estando todo el rato con Martina? Pues estamos hablando Y tú A tu me toques Vale Tú hacía lo mismo con Ari Cuando yo estaba con ella No te vas a quedar ahí sentado Como el lemur Así que ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes con un petardo? ¿Qué es lo que te está pasando tío Martina? Este último mes De verdad que no entiendo Porque has cambiado tu comportamiento un montón Ahora se los cuelta Ahora parece que no Que ya cuando esto Cuando vengo ya ni me abrazas Ya no me dices nada ¿Perdona? Si está todo grabado Que siempre te estoy abrazando ¿Qué coño te inventas? Yo no me invento absolutamente nada Yo también te digo fuera de cámara Es que estás súper mega ultra rara conmigo Y no sé qué te pasa Y Sergi no Y Sergi no Siempre soy yo Siempre cargo con él Pero Sergi y Oliver a mí no me importan tanto Porque Tío tú eres una hermana ¿Sabes? Entonces no sé Desde que Aria está poseída Has cambiado de comportamiento un montón Martina es mía Sí Ya es tuya Tuya era Así que apártate de ella Porque como te vuelvas a juntar a ella Es que te reviento No Perdona El que hagas mi comportamiento eres tú Que solo ahora te importa Dónde está tu hija Pues a ver normal Si está desaparecido No me ha dicho Que tengo 11 años Que mis padres no están aquí conmigo Que necesito atención Y solo se la das a ella Ya está Y es que Te has quedado sin saber Que una niña de 12 años Estaba sin lado Y te has quedado sin No, no, no Simplemente Martina te estoy diciendo Que estás ultra mega super raro Y que si te quieres ir Con los papas de Alicante Te puedes ir con los papas de Alicante Porque sabes perfectamente Que todo lo que estás diciendo Son falacias Son mentiras Y son cosas que no son Efectivamente verdad Y que lo único que ahora mismo Estoy preocupado Porque Aria ya no está aquí No está No sé dónde está Aria está en un maldito bosque Perdida por ahí Con una puta muñeca de Anabel Y tú te estás aquí riendo en mi cara ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Qué quieres es tener atención? Entonces lo mismo cuando yo estaba con Alicante Te estaba historia con ella Yo te decía que te alejaras No te has alejado ¿Y por qué me tengo que alejar? ¿Y tú? ¿Y yo por qué me tengo que alejar? ¿Tú? Porque tienes que alejarte Tú porque lo digo yo Si yo siempre soy el segundo plato Y lo sabes Lo estás contando Martina No me quiero hablar de contigo Porque te quiero Pero Esto no puede seguir Si voy a llamar a los papas Y les voy a contar lo que ha sucedido Y depende de lo que me digan Lo siento No te preocupes Martina Si ven perfectamente Y si yo les paso video De absolutamente todo Y lo que tú quieras Pues ahora Te quiero mucho Ya nos veremos En el verano No entiendo nada Bueno madre Igual que lo digas tú Tú quieres a mí para mandarme Venga va Vete Que no me voy Vete Que no tengo por favor Te lo pido Te puedes ir tú eh Por favor Suéltate Te lo estoy pidiendo por favor Ya la maté Va Que pringado Sergi y Martina Hace mucho tiempo juntos Pues yo que sé Pues yo que sé Yo que sé Tío O sea Estáis todos súper mega ultra colgados de la cabeza tío ¿Cómo estás tú? Que siempre dices que no a todo Yo no digo que no a todo Yo simplemente te estoy diciendo que Es que es una locura tío Que vas de dejar Ari y te está haciendo con Martina Bueno no sé si me está desaparecida Hasta que no venga O aparezca Hasta que no venga me voy a ir con Martina ¿No? Vamos a ir cambiando O sea Después de estar un año enamorado de Ari A los dos días Estás con Martina ¿En serio? Sí Mira Oliver Yo ya estoy cansado de absolutamente todo Así que voy a reunir Absolutamente todos Los integrantes de la Maximo House En la maldita habitación Y os lo voy a decir Claro y conciso Para que todos entendáis Lo que os quiero decir A ver chicos Pasad los tres Pasad los tres Porque tenemos que hablar Muy urgentemente El caso es que yo ya estoy Ultra mega Súper cansado De absolutamente Todas las cosas Que pasan en casa Si pudiera Os lo prometo Que toda mi rabia Sería reventar Esta maldita pared Por lo cual Escucharme muy atentamente Yo ahora mismo Me voy a ir con Becario A buscar a Ari Al bosque Muy bien Muy bien Y tú Oliver Como hagas lo que quieres hacer hoy Te lo juro Que cuando vuelva ¿Cómo que me quieras hacer? Yo me voy Yo me voy A pañal A pañalosas A pañalosas A pañalosas Pero como hoy Pase eso Oliver Te lo prometo Que va a tener consecuencias Madre mía ¿Sabes lo que podemos hacer? Un pacto de paz Un pacto de paz Sí Un pacto de paz Vale Un pacto de paz Pero lo hacemos por harta Vale Nada más Becario Becario ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime que me acompañas al bosque A buscar a Ari Sí, claro que te acompaño Por supuesto Sí, sí, sí Vamos a por ella Seguro que la encontramos Espero por favor Encontrar a Ari Porque si no Cuando venga Voy a estar ultra mega Super rayado Tenemos que irnos al bosque Si os acordáis El otro día Básicamente Ari Iba justamente Por el medio De la maldita carretera Así que Vamos a seguir sus pasos Hasta arriba 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 Para ver si encontramos Algo de día Porque es que Ayer de noche No podíamos encontrar Absolutamente nada Porque es que Es totalmente normal Porque llevamos un foco Pero sí Da igual que llevásemos un foco Porque no se veía Absolutamente nada Y es como que Desvaneció por la maldita cara En plan Pum Y de repente no estaba Así que Vamos a buscar O a ver Si encontramos Algo hoy ¿Qué tanto que eres Sergi? Tú pensabas que yo iba a hacer Un pacto de paz Igualmente le voy a pedir Salir a Martina ¿Y sabes qué? Vamos a hacer una cosa Voy a balear a Sergi Para que vea que hemos roto el pacto Voy a decirle a Martina En secreto Que si quieres ser mi novia Aunque Sergi va a estar delante Pero me da igual Que empiece La revolución de Oliver Justamente subió Esta cuesta Hasta arriba de todo Y más o menos Justo por ahí Subió ¿no? Sí, sí Me suena mucho Lo único que era de noche Y ya sabes que yo estaba Cagadísimo de miedo Claro, es que era todo de noche Estaba todo súper mega Ultra oscuro Y no sabíamos por dónde iba a ir Ari Pero si no me equivoco Ari justamente Sí, efectivamente Aquí está el camino Mira ¿Seguro? Sí Sí, 100% Te lo juro que es este 100%, 100%, 100%, 100% Sí, sí, sí Anda que no es este camino Que justamente estaba en la casa Me acuerdo perfectamente del tronco Y justo así Mira Subió justo por ahí ¿Te acuerdas? Sí, me suena porque se me cayó la sala A mí por aquí Se me cayó Sí, sí, sí Es por ahí Vamos, vamos, vamos Vale, Maximo 4 Aquí una niña de repente Pum Desaparece Y fuimos Buscamos por ahí Por ahí, por ahí Buscamos absolutamente todo el bosque Y no tiene sentido Es como si Como si se hubiera evaporado Vale, Maximo 4 Sergi está ahí al lado de Martina Voy a intentar un disparo a la Martina Vale Tres, dos, uno Sergi Voy a romper el pacu de paz Porque contigo No voy a hacer ningún pacu de paz ¿Qué haces? Para, para, para Vale, vale, vale ¿Por qué debería de parar? Vale, vale, vale Para, para, para ¿Y pares? Vale, suéltala No, no No voy a aceptar Bajo la arma Y no disparo Se te ha ido la olla, ¿no, Oliver? Esto me parece muy extraño La pregunta es ¿Dónde está la muñeca Anabel? No lo sé Pero no, no quiero encontrármela Anabel me da miedo a que todo Es que todo esto, todo esto empezó justo cuando Aria empezó a hablar con la muñeca Anabel Diciendo que es lo que más tenía que proteger, etc, etc Estoy viendo algo brillar en el arbusto Vamos, vamos Estoy viendo algo puto brillar en el arbusto ¿Qué cosa es esto? Pero es una botella, creo Sí, creo que sí Es una botella, un bote de algo Dios, o sea que aquí 100% hay gente Pero es que no tiene sentido que una persona la haya cogido por la noche Porque si no lo hubiésemos oído Que no, que no Es que peinamos absolutamente todo el bosque En plan, hizo así, pum Se evaporó por completo ¡Ari! 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 Esto no es gracioso Sabemos que estás poseída Creo, ¿eh? De noche, pero de día no estás poseída Somos arte y becario Por favor, no tengas miedo ¡Arte y becario! Yo ayer fui justamente para allá con el calvo Pero ¿y si vamos a ir para ahí? Se ha perdido por mi culpa, Arta Que no, tranquilo, becario Tenemos que encontrarlo a 100% ¿Del bosque no se va a mover? ¿O va a venir a casa? ¿O es que del bosque es imposible que se mueva, becario? No, no sé, a mí me está dando una talla de encero No, a mí no se me ha dado ya Lo que pasa es que yo Habíamos puesto un pacto de paz Y tú, pues, te pones ahí a... A estar con esa mierdecilla de arma Es una mierdecilla, ¿quieres probarla? ¿Esta es lo que es una mierdecilla? No, vale, vale ¡Basta, paga! ¡Hola, mierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ari! 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 ¿Dónde estás? ¡Ari, por favor! ¡Ari! ¡Somos yo y becario! ¡Buah! Claro, aquí hay un problema, becario Hay un camino que va hacia la derecha Y otro que se adentra en el bosque por la izquierda Cojo yo el que tú digas y tú el otro, ya está Lo miramos primero Acabo de escuchar una cosa súper mega ultra extraña en el árbol, bro Como si se hubiera caído como una pequeña herramienta No, yo también lo he escuchado, ¿eh? Parece muy ilógico que ella esté en los árboles, pero... ¡Ari! ¡Vuelve! ¿Dónde nos estamos metiendo, tío? ¿Dónde nos estamos puto metiendo, chaval? ¿Qué hacemos? ¿Ari vamos para abajo? ¿Arriba? ¿Qué hacemos? Bro, hay que seguir, hay que investigar ¡Mira! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto al camino! ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, perfecto, becario, mira ¡Este es el camino! ¿Qué haces, Olivera? ¿No ha venido eso? Pues... La verdad... Lo he estado pensando mucho, Martina Y Sergi me la pela Básicamente ¡Losotos, ¿dónde te encontrarás, becario? Posiblemente, Ari se haya venido justamente por aquí Mirad, Max, Mascua Es un camino Aquí hay un barranco Aquí hay otro barranco La zona perfecta para meter una casa Y que Ari esté dentro de esta casa Prohibo tirar basura, claro Pero es que, fíjate Hay un maldito camino justamente a esa casa que está ahí abajo Becario, ¿qué hacemos? Vámonos a casa Ya te he dicho que da muy mal rollo eso, Arta Por favor Vamos a sentarnos aquí Como hacían a la vida Por favor, aparte la arma de hoy Mira, vamos a salir Y la alarma que baja Bueno, pues chill La voy a liar cuando venga, Arta ¿No? Ya lo verás Si la Maximo Squad Apoya un montonazo El mismo vlog Le da un montonazo de likes Se suscribe al maldito canal Y activa la alarma A las 8.40 Absolutamente todos los días Sobre todo el viernes Que hay un evento musical Vamos a entrar Toda la Maximo Squad En el vlog de mañana Justamente a esa casa De ahí Chicos, apéanlo mucho Porque lo estoy pasando fatal De verdad, tengo mucha ansiedad a esto Pues Maximo Squad Ya hemos llegado Madre mía ¿Qué pedazo de calor hace? Y voy a hablar con Sergio Y con Oliver A ver si se ha liado Chicos, creo que Arta ha vuelto Martina Te voy a decir una cosa Acabo de encontrar a los tres ¿Por qué están los tres juntos? No lo entiendo No tiene ningún tipo de sentido ¿Y qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? ¿Qué haces aquí los tres juntos? Sí, no sé Estos aburridos Ah, os aburrí Si ahora sois amiguitos o qué Bueno Arta y Martina vení, por favor Vale Vale, yo también Ah, tú no Tú quédate aquí Tú quédate aquí Tú quédate aquí Aquí no te he llamado Vení, por favor Bueno, pues nada Sergio, quédate aquí Vale Te cuidado que te vigilo, eh Pero chicos, ¿qué pasa? Tú quédate ahí ¿Vale? No entiendo absolutamente nada Tú cállate Martina Silencio se fiesta Y quieres salir conmigo Un secreto Sí, Sergio, 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 Sergio Cuida, cuida con lo que has dicho, eh Cuida con lo que has dicho, eh Senti, la verdad es que Cuida con lo que has dicho, eh La verdad es que Lo es que se ha liado un pardísimo Oliver, tú te vas a quedar con la sorpresa De la respuesta de Martina Por lo cual vamos a ir acabando el vlog Justamente por aquí Como siempre digo, yo he sido harta Espero que os haya encantado este pedazo de vídeo No olviden suscribiros al canal que es totalmente gratis 50.000 likes en este pedazo de vídeo Os espero absolutamente todo el mundo El 12 de noviembre a las 17.00 en el Alcampo de Sanboy Para liarla efectivamente en la firma En Madrid también os espero Y el día 12 a las 8.40 activaros la alarma Porque va a haber un eventazo musical Por lo cual, yo he sido harta y vive al máximo Soy del Ice, soy el puto, amo Soy del Bain, nadie puede conmigo